Pero ahí conocí a unas de las personas que hoy trabajan conmigo y que realmente están haciendo medicina de mucha calidad. Eso hizo que volviera a creer, porque los médicos cuando empezamos la carrera nos hacen una pregunta, ¿usted por qué quiere estudiar medicina? Y la respuesta del 95% es porque queremos cambiar el mundo o ayudarle a alguien y realmente yo ya había perdido esa ayuda a otros. Entonces aquí volvimos y no ha sido un tema fácil porque ya sabíamos que esto iba a pasar. Eso no es lo que queremos en un paciente de cáncer o en un paciente con dolor. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la psicoactividad? Si son efectos que realmente uno necesita en algunos pacientes que ya están en un momento final de su vida y que eso es lo que uno quiere. Es muy distinto ver al ser que uno quiere y que está a punto de morirse, riéndose, comiendo y durmiendo, que verlo con unos gritos de dolor sin comer nada y sin poder dormir. Creo que eso cambia ese momento final de estas personas y todo tipo de cosas. Ahora, los dos canabinoides mayores, ¿qué pasa? Ellos son como una llavecita y cuando entran al organismo se van a pegar a unos sitios que son como una cerradura. En medicina los denominamos receptores para canabinoides y esto fue descubierto por esta profe, Anne Howlett, en 1986. ¿Qué encontró ella? Que nuestro organismo estaba lleno de receptores o cerraduras donde cuando entraba el cannabis hacía un encaje perfecto. ¿Y qué pregunta se hicieron todos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los seres humanos tenemos un receptor para cannabis? Y es muy lindo lo que ellos dicen en su proceso de investigación. ¿Será que el creador, independiente de la creencia que tenga cada uno, nos diseñó para fumar marihuana? Esa es la pregunta textual que ellos hacen. Pero lo que se encuentran posteriormente es que todos nosotros producimos canabinoides. Por más marihuana que yo le dé a un paciente, jamás va a haber un paro cardiorespiratorio. Y eso es una de las cosas que nos da toda la seguridad en el uso del cannabis. Cuando los médicos o cuando los laboratorios empiezan a estudiar un fármaco, lo primero que uno tiene que estudiar es la seguridad, es decir, que no mate a alguien. Y eso lo ensayamos primero en ratones y luego en otros animales. 4.800 años de uso en la historia de la humanidad. No hay reportada la primera sobredosis letal. Estímulo de apetito, si uso THC, pero si uso CBD, me disminuye el apetito. Por eso uno dice, uy, en unos dice que es para el hambre y en otros para el no hambre. Es porque es dependiendo de la molécula que yo le dé a mi paciente. Sirve para temas neurológicos y temas oncológicos. Y en el sistema inmune tiene una aplicación importante. Obviamente aquí lo que tenemos que ir haciendo es perfeccionando lo que estamos haciendo para ir con la molécula o el grupo de moléculas con una predominancia mayor dependiendo de lo que el paciente nuestro tenga. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones terapéuticas? Y aquí vamos un poco a que esas aplicaciones terapéuticas, como muchas veces en la historia, no se dieron motivadas por lo que nosotros los médicos estaban en el todo por el todo. Es esto o no es nada, no tengo nada más que hacer. Entonces les empezamos a estos niños, estas goticas y a algunos les fue muy bien, a otros no les fue tan bien porque esto como todo no es la panacea y no les sirve a todo el mundo. Y eso es algo que hay que hacer énfasis porque las personas llegan a la consulta y si al día siguiente de tomarse la gota no están perfectos, la abandonan y creen que es un engaño. No, es como todo, hay que darle con tiempo y hay que ir encontrando cuál es la sustancia para cada paciente. Entonces estas mamás en medio de su desespero empezaron con esto y uno también como estando seguro de que el cannabis era bien tolerado, que no me iba a producir un efecto secundario más para abajo en anticonvulsivantes y el niño está caminando, está hablando, no me lo mueva de ahí. Muchos los dejamos así y muchos están hoy así. De ese grupo de niños que ya llevan dos años sin una sola crisis convulsiva, cuando eran chicos que convulsionaban cien veces en el día. Otros papás que venían leyendo y venían conociendo este cuento nos dijeron, no doctora, a mí me lo pasa el CBD que eso es lo que dice el profesor Mechulán, eso es lo que dice el neurólogo tal, eso es lo que dice, ok, pasemos, porque ya también teníamos extractos con más CBD. Los pasamos y dos caminos cogieron. Unos súper bien siguieron y otros se empeoraron, volvieron a lo del inicio. Un enfoque es en el tema del cáncer. El primero y el más común es el que está descrito desde los años 80. En Estados Unidos se comercializa desde ese momento el marinol. El marinol es ese THC que yo les hablaba que está en la planta, lo sacan en el laboratorio y se hace un sintético que es con un THC sintético y se lo dan a los pacientes que van a la quimioterapia ¿para qué? Para disminuir las náuseas y el vómito y estimular el agua. Queremos hacer un tratamiento clínico en los niños. Lo hicimos con el profesor Avramov, Aya Avramov. Ella fue el director del Departamento de Pediatría de Oncología en uno de los hospitales de Jerusalén. Y hicimos un estudio mayor con THC, que se usó en los deslizados de la sangre. Se usó en los deslizados de la sangre, que se usó en los deslizados de la sangre. Obviamente, los niños no pueden fumar. Havimos niños que no son incluso un año. Havimos niños que se usó en la sangre, que se usó en la sangre, que se usó en la sangre y que se usó en la sangre. En el principio, queríamos hacer un estudio double-blind. Algunos de los niños se usó en THC y otros. Algunos de los niños se usó en la sangre. Después de una semana, me dijo que no iba a ir con eso. Yo sé exactamente quién está obteniendo el THC. Yo sé exactamente quién no está obteniendo. Hubo una separación completa. Los que no obtenían, continuaron. Para temas de asma. ¿Y por qué? Porque el THC es un broncodilatador. Cuando uno le da a un paciente salbutamol, que son estos inhaladores que usamos, ese es el efecto que quieren, broncodilatar. Y el CBD es un antiinflamatorio. El bronquio de ese paciente casi siempre está inflamado. Entonces, si yo le doy esta combinación, estoy haciendo lo mismo que hacemos con los broncodilatadores, como el salbutamol y como el esteroide que usamos inhalado, que nos va a dar un efecto antiinflamatorio. Y en epilepsia, que es el tema, como les decía ahorita, que originó todo esto, tenemos reportes desde el siglo XI y no nos estamos inventando nada, ni estamos drogando pacientes. A su hijo le hacen un diagnóstico de leucemia a los 16 años y él encuentra que lo único con lo que su hijo se aguantó la quimio fue con canales. Terminó trabajando como uno de los que está a favor del tema. Él era el psiquiatra de un hombre que se quemó todas sus neuronas por fumar marihuana, que es Carl Sagan. Entonces, ¿qué son los conceptos que tenemos que reevaluar? Altos niveles de THC tienen un impacto negativo en la memoria a largo plazo. Esto es muy lindo porque es que esto lo estamos usando en pacientes que se les olvidó, que tenían que olvidar. Y son los pacientes de estrés postraumático. En Colombia tenemos mucha gente con estrés postraumático por todo lo que hemos vivido en la guerra. Así como es importante recordar, es importante olvidar. Y por eso a muchos pacientes les manejamos con cannabis. Nos dijeron siempre que la puerta de entrada para todas las drogas era la marihuana. Y, oh sorpresa, la puerta de entrada para todas las drogas es clara. Es el alcohol, pero es legal. Nos hablaron de la sobredosis. Ya les expliqué por qué no hay sobredosis letales. La muerte de neuronas potencialmente adictiva. Y aquí es un concepto que nos toca revaluar a todos. No hay sustancias adictivas. Hay personas adictas. Es muy distinto. Estamos trabajando en todo el tema oftalmológico. Más investigación y una mayor aplicación en salud pública. Y esto es muy bonito. Hoy el cannabis o todas las drogas son... Trabajar con ellos es un delito porque va en contra de la salud pública. ¿Sí? Y eso se define como el tema de tráfico de estupefacientes. Ir en contra de la salud pública. Pero hoy dejarle aire a un paciente de cannabis es ir en contra de la salud pública porque ese paciente está mejorando. Y en temas de costo-efectividad nos ayuda bastante. La gran mayoría de remedios cuando yo no era alérgico a nadie. Ah, porque tengo que hablar con mi historia clínica aquí. Hace aproximadamente un año largo empecé a ensayar con gotas de cannabis. Y yo lo que quiero decir es que han sido para mí una gran ayuda. Yo tenía unas crisis en que yo tenía que llamar médico a mi casa cuatro veces, cinco veces al día. A que me atendieran y solamente me ahorraban las drogas velozas. Ya hoy en día estoy en poder solamente del remedio porque no me pueden poner más por las alérgicas. Y las gotas de cannabis, mejor dicho las estoy usando en gotas, en un labial y en una crema para montarme en algunos sitios donde me toman unos dolores impresionantes. Pero quiero decir que yo no dormía. Para mí era impresionante la vida. Yo llegué a pensar en el suicidio muchas veces, no una ni muchas veces. No lo intenté, pero sí lo pensé. Y lo que hace que estoy con las gotas, me he sentido supremamente bien. No aliviado porque mi enfermedad no tiene cura desgraciadamente. Pero me he sentido supremamente diferente, pues lógicamente ya más contento, ya duermo. Menos crisis, aunque me siguen dando muchas, pero son muchas menos que las que me ha dado cuando no las traba. Pero si tengo, me veo también pues como frente a pacientes con enfermedades crónicas, digamos en pacientes con neuropatías diabéticas que se pueden beneficiar mucho de este tipo de tratamiento. Tengo dos preguntas específicas. Primero, hablabas de estos pacientes y de este grupo de pacientes que estás tratando específicamente de epilepsia refractaria. Me gustaría saber de pronto si ellos han presentado efectos adversos y qué efectos adversos relacionados al tratamiento. Porque bien sabemos pues dentro de nuestra medicina tradicional como hemos sido educados. Yo siempre tengo y parte de una pregunta que es lo que hace que se den estas placas y el paciente empiece a perder. El THC disminuye la acumulación de ese betamiloide y hace que los pacientes no es que se les quite el Alzheimer, sino que tengan una progresión menor. Yo tengo pacientes con Alzheimer que lo que hacemos es tratarlos porque el paciente de Alzheimer muchas veces es agresivo, no come, no duerme, entonces lo que uno busca es no quitar la enfermedad, pero sí darle calidad de vida a estos pacientes. En el tema de la memoria, ahí todavía sí. Pero yo pienso que más que para uno como familiar de alguien con Alzheimer, más que su papá se acuerde de cómo se llama uno, es que no grite y que no le duela y que duerme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!